¿Cómo es eso, Concha, de llegar a ser asesora científica de una peli de Hollywood? Pues bueno, pues yo creo que en esta pregunta que tú me haces hay dos, para mí, dos claves fundamentales que vosotros mismos las habéis mencionado antes cuando hablabais con Silvia y la animabais a que siguiera adelante con sus sueños. La primera clave de todo es el esfuerzo, ¿verdad? Esta charla, que será muy breve, pero quiero daros estas pinceladas que para mí son muy importantes, aparte de la parte de ciencias, ¿no? Pero claramente hay una cosa que es la que os va a hacer triunfar en la vida, que es el esfuerzo. Nada sin esfuerzo lo vais a poder conseguir, ¿vale? Pero hay otra, para mí, que en la misma proporción debe existir y es la pasión, la pasión a la que le vais a dedicar ese esfuerzo. Porque si no hay pasión en lo que hagáis, y bien se lo decíais a Silvia antes, ¿verdad? Al final, pues el trabajo se convierte en una rutina y en algo tedioso y que no os va a permitir brillar. Entonces, antes de pensar a qué me quiero dedicar, etc., etc., inspeccionaros un poquito dentro, ¿verdad? Preguntaros qué es lo que me apasiona y dedicar el esfuerzo a eso. Porque hay muchas vías, la vida es muy larga. Podéis reenfocar la carrera 20 veces, no hay problema en eso. Triunfaréis siempre y cuando lo hagáis desde la pasión, ¿no? Y claro, yo soy una persona muy apasionada. A mí me apasionan muchísimas cosas, supongo que como a todo el mundo. Hay muchas cosas que te gustan, ¿verdad? Pero claro, de entre todas tienes que elegir una. Yo elegí la robótica. Bueno, realmente yo no la elegí. Yo me dedico ahora a eso, pero en realidad nunca pensé que quisiera dedicarme a esto. Lo que sí tenía clarísimo era que quería ser ingeniera. Bueno, en el momento que lo supe, en realidad ni sabía que era la ingeniería. Pero sí que os puedo contar el momento claro en el que supe lo que más me apasionaba en el mundo. Y os lo cuento porque posiblemente a vosotros ya os haya pasado eso. Y lo recordaréis dentro de unos años como la chispa que desembocó todo aquello. Yo recuerdo estar en una habitación con mi primo, que ahora es ingeniero informático, y teníamos un ordenador MSX que nos habían regalado nuestros padres. Y mi padre me regaló un libro que yo abrí, donde venían unos códigos. Yo no sabía ni qué era un código, pero empezamos a teclear esos códigos, le dimos al Enter y de repente apareció en la pantalla un donut de colores, unas líneas circulares de colores y con unos sonidos. Y me pareció aquello mágico. Fijaros qué suerte tuve yo de tener un padre que me ofreció esta herramienta y que para nada en mi casa nunca jamás me dijeron, oye, tú no puedes ser ingeniera. Al revés, ellos me potenciaron en todo. Lo mismo que a mi primo. Entonces, bueno, esto es muy importante también a subrayar. A mí me apasionó aquello porque, por un lado, me intrigó muchísimo qué significaba aquel código, que yo sin tener ni idea escribía. Yo tendría siete u ocho años. Yo escribía allí un código y no tenía ni idea de lo que aquello era. Y quería saber qué significaba aquello. Lenguaje computacional, que ahora tan importante es. Pero, por otro lado, también estaba muy conectada una parte artística. Aquello de que salieran unos sonidos de un ordenador, unos diseños gráficos. Toda aquella parte que también me ha apasionado mucho y con la que he peleado mucho a la hora de decidirme entre si estudiar robótica o ingeniería, mejor dicho, o hacer una carrera más artística. Pues yo tuve mis dilemas también. Me encantaba también el inglés. Y al final, a lo largo de mi carrera, de mi vida, he dedicado muchísimo tiempo a la ingeniería, porque es a lo que me dedico profesionalmente. Pero también he dedicado mucho tiempo a la parte artística, a la música, al inglés. ¿Por qué os cuento esto? Porque es muy importante y al final quiero mostraros una transparencia donde resumo un poco la importancia de dedicar la vida a lo que nos apasiona de verdad. Y aunque penséis que a lo mejor un pequeño esfuerzo no suma nada, os puedo decir que sí que suma. Y que al final hacéis de vuestra vida un combo de ingredientes muy apasionados que os hacen ser felices de verdad. Y esto es la clave. No descartéis nada de lo que os apasiona porque ahí está el éxito. Bueno, aparte de todo, de trabajar muchísimo y de tener pasiones, también hay una cosa que es necesaria, la suerte. Y la suerte muchas veces te viene de la mano de un amigo, del que te escucha, del que tienes al lado. Yo tuve la gran suerte de que tuve una amiga, y que tengo, una amiga a la que yo le transmito las pasiones de todo lo que me gusta, en concreto de la robótica. Ella se llega muy de cerca a mi trabajo, ella se llama Marina Naya, es una artista plástica maravillosa. Y resulta que es la hermana de Elena Naya, que es una actriz muy conocida internacionalmente. Que fue la que, gracias a esta pasión, la pasión por la robótica y de transmitirles lo que me gustaba a mí, mi trabajo, pues vieron que yo era una candidata perfecta para poderle hablar al director de esta película autómata sobre mi participación como asesora científica. Oye, ¿por qué no cuentas con Concha, que trabaja en la universidad, que desarrolla robots, etcétera? Y esa fue la chispa que produjo esta participación. Os voy a contar un poquito, Autómata, vamos a poner un pequeño vídeo en lo que yo os cuento. Autómata es una película de ficción donde los robots, no ocurre muy lejos en el tiempo de ahora, pero donde los robots ya están muy evolucionados y pues dominan, empiezan a dominar el mundo. Por favor, dentro vídeo. Fijaros, no sé si lo vais a ver aquí, estos robots tienen una particularidad. En realidad no son tan avanzados como los que podéis ver en películas como Yo Robot, ¿vale? Son robots muchísimo más como los de ahora, como los que yo trabajo, como Teo, que ahora os enseñaré una foto, ¿no? Y entonces la idea que tenía el director de mi colaboración con él en la película... Por favor, dentro vídeo. Ah, perdona, es que lo estaba viendo aquí. Vale. Eran dos cosas fundamentales. Él lo que pretendía era que yo le diera feedback sobre dos aspectos. En primer lugar, la parte del guión, ¿verdad? En la película, no sé si la habéis visto, pero hay una parte donde al robot se le hace una autopsia y salen unos líquidos, etcétera, etcétera. Y ahí hay una palabrería que debíamos definirla con rigor, ¿verdad? Y bueno, pues hicimos ahí un trabajo donde al final la forense termina por decir varios parrafitos que entre todos pudimos idear. Y por otro lado, aparte del rigor científico que se buscaba en el guión, había otra parte fundamental y era la apariencia de los robots. Fijaros que los robots, en realidad, no se mueven de forma autónoma. Hay un marionetista detrás que los mueve, ¿verdad? Y ellos querían, el director fundamentalmente quería que el robot tuviera una apariencia muy del robot de hoy. ¿Cómo se mueve Teo? ¿Cómo se mueve un robot de hoy? Si os fijáis, es un poco caderón, ¿vale? Un robot que cuando se tiene que mover, la dea la cadera, la ancla, para poder levantar esta pierna en equilibrio, mueve y vuelve a caderar un poco, ¿no? Y este tipo de movimientos es el que podéis ver un poco aquí, ¿vale? Entonces, esta es la magia del cine, ¿no? También, ¿no? Y lo importante que es participar desde una parte que aporta rigor también, rigor científico, ¿no? A la escena, ¿no? Y esta fue un poquito mi aportación a la película. Quiero terminar un poco con lo siguiente. Esta que veis aquí, bueno, este en concreto, vamos a pasar ya a las transparencias, por favor. Este robot que vais a ver aquí ahora es Teo. Lo vais a ver ahí a la izquierda. A ver si aparece. Ahí lo veis, ¿vale? Es un robot, como veis, bípedo, con dos piernas y dos brazos, capaz de manipular objetos. Hace de robot camarero, hace de robot planchador, cosas que parecen tan autónomas pero que en realidad no lo son. Implican muchísimas habilidades y programación detrás. Y, bueno, ahí lo veis en una feria y la que veis a la derecha es mi amiga Marina, esta a la que he tanto transmitido siempre mis pasiones, ¿no? Y aquí la ven gracias a ella. Conocí a Elena, que es donde me veis aquí. Y esto me llevó a participar en Automata, ¿no? ¿Por qué os cuento esto así? Pues porque no solamente cuando uno se implica en un proyecto no sabe la cantidad de cosas importantes y positivas que vienen de él, ¿vale? Por eso os animo a que participéis, a que os mováis. Gracias a esto, al final, muchas emisoras de radio, muchos programas de televisión se interesaron también porque buscaban referentes femeninos, algo tan importante, ¿verdad?, ahora mismo, ¿no? Y querían referentes femeninos que contaran su experiencia en este campo. Y gracias a eso, pues pude participar en un programa de radio, como es el de Julia Otero, otros muchos, ¿no? Pero ¿por qué la cito a ella? Pues porque ahora colaboro de forma oficial en su sección de ciencias, ¿no? Y gracias a esta parte divulgativa he conocido a personas maravillosas, entre otras, por ejemplo, a la escritora Rosa Montero. Rosa Montero es una escritora fantástica, que os la recomiendo, ha escrito un libro que se llama Nosotras, Historia de mujeres y algo más, donde gran cantidad de mujeres sepultadas a lo largo de la historia, científicas maravillosas, ¿no? Bueno, toman otra vez, cobran luz gracias a que ella les da voz y muestra las historias en unas biografías muy apasionantes de cada una, os las recomiendo, ¿vale? O sea, fijaros la cantidad de hilos que hay, ¿no?, y que nos rodean cuando en la vida hacemos cosas que nos apasionan. Y por último, gracias a esta artista Marina, que es maravillosa, os la recomiendo que la sigáis, ella, pues hubo un día, tuvimos la gran suerte de que a una de sus exposiciones vino la cantante Rosana, que no sé si la conocéis, y quería, buscaba a alguien que hiciera una adaptación al inglés de una de sus canciones, ¿vale? Y como a mí me apasionaba el inglés y a todo, antes bien lo han dicho, hay que dedicarse a todo, ¿no? Silvia se quería ir a estudiar un máster o algo de inglés, ¿no?, y volver para que nadie le tosiera, ¿no? Pues gracias a eso y a la fuerza de voluntad y de trabajo, y bueno, y al arrojo, ¿verdad?, pues decidí, oye, ¿por qué no lo intento, no? Y gracias a ese intento, pues por suerte ahora mismo una de las canciones de ese disco, pues está ahí y parte de esa adaptación es de mi cosecha, ¿no? Entonces, fijaros cómo una carrera que aparentemente es científica y que está muy encerrada o muy autocontenida, que puede parecerlo, en realidad no es así, ¿no? Al final, si lo hacéis con pasión y estáis en muchos focos distintos, ¿vale?, pues podréis tener unas experiencias maravillosas, hombres y mujeres, porque, por supuesto, en todos y cada uno de estos campos ambos tenemos todo que decir, ¿vale?, no es una cosa exclusiva de hombres y mujeres. Y yo lo que os animo es que, de verdad, a que descubráis las pasiones, las trabajéis al máximo y estoy convencidísima de que aquí está el relevo de las futuras y los futuros asesores científicos de las películas de Hollywood. Así que, nada, mucha suerte a todos y gracias por venir. Gracias. Gracias.